Ya de regreso, Alex Rodríguez se encuentra en Miami y tiene las primeras imágenes del actor Pablo Laeo luego de que, como ya saben, se diera a conocer que tendrá que ir al juicio el año que viene en marzo. Alex, por favor, cuéntanos, muéstranos. Pues llegó el momento, atención a estas imágenes que les ofrecemos ahora mismo en primicia aquí en Suelta la Sopa, porque qué fue lo que hizo el actor luego de conocer esa decisión vía virtual de que tendrá que ir a juicio acusado de homicidio involuntario. Bueno, pues fíjense porque nuestro paparazzi minutos después le cachó saliendo de su casa junto a su cuñado, el hombre que estuvo presente también aquel fatídico día. Juntos se dirigieron hasta la urbanización de Coral Gable. Se vieron muy interesados en dos carros antiguos de lujo, un Porsche, luego también un Fiat. Al parecer lo probaron, se ve que el que más interesado estaba es el cuñado de Pablo. Pablo miró esta escena realmente tranquilo, muy de cerca, parecía relajado. Es la primera vez que vemos en meses al actor con esa camiseta de flores, también con una gorra. Y luego de conocer que será en marzo un jurado popular quien decidirá si finalmente lo deportan a México, si tendrá que responder por haber supuestamente matado a ese hombre, haberlo golpeado, haberlo abandonado en plena carretera aquí en Miami y tendrá que pasar el resto de sus días en prisión aquí en los Estados Unidos. Son imágenes en primicia que nuestro paparazzi captó como compañeros hace tan solo unos minutos. Gracias Alex por esas imágenes exclusivas. Una audiencia en tu caso, ¿qué te parece que hayan puesto juicio para marzo del año que viene? ¿Cómo te sientes anímicamente por tu caso, Pablo? ¿Cómo se están apoyando como familia ustedes? No dijo nada, no habló, no quiso hablar. No quiso hablar, no quiso hablar, claro, obviamente. No quiso hablar, pero imagínate qué trabajo del de nuestro equipo paparazzi justamente el momento en que termina la audiencia virtual donde Pablo no dio la cara, Pablo no mostró su cara, solamente entró a la conferencia de Zoom. ¿Y qué pasó? Inmediatamente sale y nuestros paparazzi lo captan junto con su cuñado. Les quiero decir que él no está cometiendo ninguna falta. El juez le autorizó a moverse por Miami porque recordemos que tiene un brazalete electrónico, es decir, que lo pueden encontrar donde quieran. Él no está haciendo absolutamente nada malo. Sin embargo, si muestran lo que, miren, de alguna manera es una bendición para Pablo porque ahora que se retrasa el juicio, si el juicio es en marzo del próximo año, eso significa que va a comenzar el juicio cuando él ya lleva casi dos años de arresto domiciliario. Si a él lo llegaran a condenar en el caso hipotético de que resulte culpable y le dan algunos años de prisión, se le descuentan los años que ha pasado en arresto domiciliario haciendo actividades como estas, que es algo por lo menos, es mucho mejor que estar en una cárcel. Están buscando carros. Claro que sí, Juan Manuel, pero yo lo que te digo a este respecto es que aunque no está haciendo nada malo también la percepción de la gente, del público, y también la gente que es de la justicia, la gente se va a estar dando cuenta que él está viviendo la vida de lujo, de glamour, de que él vive en un lugar muy lujoso en la ciudad de Miami y que está probando coches de lujo. Yo creo que aunque yo conozca a Pablo Lyle y no sé la situación que lo obligó o que lo motivó a acompañar a su cuñado, él no está haciendo nada malo, pero la percepción de la gente puede ser distinta. Yo creo que también lo importante no es solamente ser, sino también parecer. Y en este tipo de cosas también su equipo legal y también el sentido común de Pablo Lyle tiene que ponerlo en la perspectiva que es un personaje público, que cualquier cosa que diga, que cualquier cosa que haga o cualquier cosa que deje de hacer va a afectarle en positivo o en negativo por lo que venga. Esto no creo que sea el mejor ejemplo. No hagas cosas buenas que parezcan malas. Exactamente. Por cierto, señores, eso es un Ford Mustang. Yo, Pablo, me voy por el Mustang en vez del Porsche. Es porque hay muchos problemas mecánicos y además que hay de cambio. Es complicado. Además, yo, Pablo, no manejo más en mi vida. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.